Ya estamos de vuelta amigos y amigas, les contamos que el escenario vivido en Carchi dio origen a una serie de enfrentamientos, uno de los sectores que chocaron fue el de los periodistas, en una actitud hostil fue recibido nuestro compañero Cristian Caiza, a quien a esta hora damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿qué pasó en Tulcán? Hola Elena, un saludo a los televidentes. Bueno, vivimos lamentablemente momentos tensos en Tulcán durante la cobertura que se dio sobre los últimos acontecimientos que son de dominio público, lamentablemente por la desinformación que tiene el pueblo de Tulcán y lamentablemente porque actores políticos y periodistas han confundido el tema de informar a la ciudadanía, periodistas de medios públicos, de medios oficiales no pueden hacer una pregunta que disguste a periodistas locales o que disguste a actores políticos o a ciudadanos que están con ellos participando en distinto evento porque son abucheados, son tildados de mentirosos, de incluso discúlpenme la expresión de sapos, te piden que te largues, en fin. Es decir, Cristian, los periodistas locales hacían las veces de juez y parte, tomaban rol protagónico dentro de este movimiento que aprovecharon ciertos grupos de oposición para desestabilizar de cierta forma a la gobernadora del Carchi contra quien han llegado múltiples amenazas, contra quien han llegado pasquines, etcétera. Pero ¿qué pasó con una situación particular? Hablamos de la fotógrafa de la gobernación. Ella fue impedida de realizar su trabajo. Veíamos en un video que le bajaban la cámara insistentemente, un periodista le bajaba la cámara y ahora les mostramos su testimonio. Yo tenía la grabadora de audio en la mano y estaba realizando la recopilación de datos como es mi trabajo y me dispuse a sacar la cámara de fotos para capturar ese momento para tener las imágenes respectivas. En este momento el compañero Yacu Martínez procede de una manera abrupta a bajar mi mano y a no permitir que yo realice mi labor de tomar las fotografías y recopilar en ese momento pues todo lo que sucedía en ese acontecer. Y me vi expuesta a una, podríamos decir, la agresión como mujer que me desempeño con mis labores como persona, como carchense, como una ciudadana turcaneña, como cualquiera. Todos tenemos derecho a realizar nuestras labores con nuestra libre responsabilidad y con nuestra libre libertad, como lo dice la constitución. Pero acciones como estas ciertamente nos dejan mucho que pensar el respeto ante toda, ante otra persona, el respeto a una mujer, el respeto al trabajo libre. Como veíamos en el video, Cristian, nuestra compañera de la gobernación se muestra realmente preocupada por los acontecimientos suscitados. Es difícil que a un comunicador social le amenacen, le llamen y le digan tu familia va a ser asesinada. Y no solamente a un comunicador social, sino a cualquier persona. Sin embargo, la Unión Nacional de Periodistas inmediatamente emitió un comunicado en donde hacían llamado a los periodistas, tanto públicos como privados, a bajar el clima de tensión. ¿Cómo calificas tú esa doble moral, entre comillas? Es una doble moral porque el comunicado de la UNP es contradictorio, porque además se rige a comentarios, porque no estuvieron presentes, porque no vivieron lo que vivimos los comunicadores oficiales. Tras una entrevista al prefecto René Yandún, fue interceptado por un periodista local, quien vino prácticamente a sermonearme, a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, a decirme que no le había gustado cómo yo abordé la entrevista con el prefecto Yandún, e inmediatamente la compañera Yadira Romo que estaba registrando el hecho. No era la única registrando los hechos. Había una cámara también de un canal local registrando los acontecimientos. Que no fue impedida de realizar su trabajo. Que no fue impedida de realizar su trabajo. Este periodista levanta su mano y agrede, porque para mí es una agresión. No sé para otras personas que han dicho lo contrario. Si eso no es una agresión, impedirte que realices su trabajo, entonces estamos hablando otro idioma. Pero lamentablemente es así lo que vivimos. Y no solamente eso, sino que el dirigente de la Coordinadora Plurinacional pide a los asistentes en una convocatoria a no dejarse provocar por el periodista del Ciudadano. Es decir, ya nos tienen identificados. Saben que somos de un medio oficial. Lourdes Estiván lo hizo en un momento. Ahora este dirigente. ¿Cómo analizas tú este escenario, Cristian? ¿Podemos los periodistas de medios oficiales, de medios públicos, ejercer esa libertad de expresión de la que tanto se quejan los periodistas que trabajan en medios mercantilistas? De ninguna manera. En un ambiente hostil, en un ambiente tenso, que actores políticos asusen a la población a que, como en esta ocasión, este no líder, este activista político manifestaba que no se dejen provocar por el periodista del Ciudadano, votando a toda la población en contra mía. En este caso, no se puede. ¿A riesgo de que seas linchado? A riesgo de que sea linchado y a riesgo de que los compañeros también sufran alguna, algún linchamiento, alguna provocación. No se puede. No hay, por parte de ellos, libertad de expresión. No hay las garantías para ejercer nuestro trabajo libremente. Porque en todos los discursos, en todos los discursos en Tulcán, en la Asamblea Popular, se manifestaba y se pedía a los medios públicos que digan la verdad. ¿Qué verdad? ¿La que a ellos les interesa? Porque en los medios públicos y en medios oficiales han tenido voz aquellos que nunca lo han tenido. ¿Les molesta aquello? ¿Qué verdad quieren que se cuente? La única, el problema del gas estaba solucionado, pero ese no era el punto principal de esta Asamblea, sino el querer votar a una gobernadora. Y ahí están las expresiones, están los videos, está en los audios. Precisamente, Cristian, escuchemos uno de los videos en donde se escucha a este pseudo dirigente a no dejarse provocar por nuestro compañero del ciudadano. Compañeros, no caigamos en la provocación. El periodista, el ciudadano, no caigamos en provocación. Veamos en el video, entonces, Cristian, no estamos exagerando, llaman a cuidarse de la provocación del periodista, del ciudadano, como si un periodista pudiera hacer las veces de actor político. Nosotros sabemos que estamos precisamente en el medio, entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder en muchos casos, entre la ciudadanía, los movimientos sociales, y estamos ahí para llevar la verdad. Pero lo que tú decías, ¿cuál es la verdad que a ellos les interesa? La verdad que a ellos les interesa es una verdad politiquera, porque lamentablemente esta asamblea fue política, porque lamentablemente fue el escenario utilizado por estos pseudo dirigentes para posteriormente candidatizarse. Yo no tengo ninguna... Yo pienso que más adelante estos dirigentes van a estar terciando en alguna elección popular, que tienen todo su derecho. Es decir, están utilizando el tema del gas, un tema tan delicado como el abastecimiento del gas, para promover sus candidaturas. Yo pienso que sí, personalmente yo creo que sí, más adelante el tiempo nos dará la razón o nos rectificará, pero con este tipo de oratoria, bueno, oratoria entre comillas, porque no se puede manifestar, no se puede decir que esto es oratoria, discursos totalmente sesgados, discursos con odio. Se han quejado muchas veces el prefecto, el alcalde, de que no ha habido apertura de los distintos ministros para que puedan socializar este proyecto, esta tarjeta inteligente que tiene como objetivo precisamente garantizar el abastecimiento del gas, evitar la especulación y también evitar el contrabando. ¿Es así? La socialización se ha dado por parte de las autoridades respectivas, se ha comunicado en los barrios, incluso en estos días que estuvimos en Tulcán, fuimos testigos como el director de la ARCH socializaba con varios sectores sociales en uno de los salones de la gobernación. El tema del gas, insisto, está superado. Han podido conversar con el ministro de recursos no renovables, Wilson Pastor, quien el viernes anterior los recibió en su despacho a las principales autoridades. Entonces, con esto nos denota y nos da a entender que no fue el problema del gas, no fue el problema del gas el que llevó a estos dirigentes a alzar al pueblo que en un número aproximado de mil personas asistieron a esta Asamblea Popular y que lamentablemente escucharon discursos que denotaban todo menos la solución a un problema. Tu conclusión, Cristian, tras esta cobertura difícil, hostil. Bueno, pedir a la ciudadanía que sepa discernir entre quienes les dicen la verdad, quienes les relatan los hechos como son y quienes nada más los utilizan para sus intereses particulares. Decirles que los medios públicos, que los medios oficiales están dando voz a quienes antes no la tenían, porque ustedes son testigos que lamentablemente aquellos medios mercantilistas, ustedes no salen, que las voces de reclamo que ustedes tenían incluso en la propia Asamblea en la ciudad de Tulcán no salen, porque yo me encontré y tengo testimonio de personas que fueron obligadas a ir a esta Asamblea porque si no les multaban, porque sabían que si no, no tenían gente. Entonces, el llamado a que ustedes como televidentes, como ciudadanía, puedan discernir y puedan tener todos los elementos para que sus justas reivindicaciones en verdad puedan ser plasmadas y puedan ser puestas en escenario en los medios, en todos los medios que tiene el país. Es lamentable, Cristian, que hayamos tenido que entablar esta conversación, este diálogo para denunciar precisamente lo que no se denuncia en los medios mercantilistas, pero sin lugar a dudas, no nos podíamos quedar con aquello y es importante hacer un llamado a la ciudadanía, como bien decía mi compañero Cristian Caiza, a estar atentos. Nosotros nos hemos identificado, si bien este programa está siendo transmitido por un canal público, nosotros somos la revista oficial del gobierno de la revolución ciudadana. Es tiempo de hacer una pausa. Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya volvemos.